Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eduardo Cázares, líder de Producto de Esports para Latinoamérica. Es una temporada muy emocionante para todos. De hecho, habrá misiones que nos van a recompensar por darle seguimiento a los cambios que vienen en esta temporada. Podemos esperar recompensas, cofres, emotes y vienen nuevas skins que podrás tú utilizar dependiendo del rango al que pertenezcas. Otras cosas que también podemos esperar para esta temporada en el juego son actualizaciones a campeones. Yo les sugiero que estén muy atentos a las publicaciones que tenemos porque para los fans de Ari o los fans de Aurelion Sol vienen nuevas noticias, además de nuevos campeones que se están integrando, como sabemos. Y esto buscando, como siempre en Riot, la diversidad y la inclusión y expandir nuestro pool de campeones hacia distintas y novedosas formas de colaborar en el juego. Estamos haciendo un esfuerzo para ir como bloque en todas las ligas del mundo. Y especialmente en las ligas de América, hemos por fin llegado a un acuerdo y a una forma de ver las cosas en las que queremos que nuestros fans tengan la oportunidad de disfrutar nuestras ligas cuando ellos lo decidan. Esto ha hecho que movamos la liga a los días martes y los días miércoles. Esto es una actualización muy importante para nosotros porque los fans de Latinoamérica van a poder disfrutar de la Liga Latinoamérica, de la LCS y de Civil All si así lo desean. Entonces es un nuevo ciclo para todas estas ligas y estamos muy confiados en que la gente lo va a recibir bien y esperemos que puedan darse tiempo para disfrutarlas. El formato del mejor de tres es una nueva inclusión para esta temporada. Creemos que es un formato que eleva el nivel competitivo de la liga, ya que es donde resaltan las mejores estrategias y donde los jugadores que son más consistentes tienen mejores resultados. Esta liga tiene ocho equipos, por lo que implementar este formato es relativamente más fácil que en otras ligas, ya que no te agrega ningún día adicional de broadcast. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a la comunidad por seguirnos durante todo este tiempo, ya que todos los cambios que hacemos en producción, los equipos, en los formatos, en la competencia, todos son para darles el máximo valor a ustedes. Creemos que este nuevo ciclo viene con cosas muy interesantes y sabemos que ustedes van a estar con nosotros en lo largo del camino. Muchas gracias.